Volvió a hablar el cantante que acusó a Saramay y su productor de deberles plata. El cantante San, quien trabajó de telonero en algunos shows para Saramay en su gira, volvió a hablar del tema en sus historias de Instagram. El cantante comenzó hablando sobre los fans de Saramay que lo insultaron, luego de que diga públicamente que Saramay y Gabriel Caro le debían plata. San dijo que después de hablar con los fans e intentar explicarle lo sucedido, muchos lo entendieron. Buenas noches a todos, buenas tardes para los que estén viendo con el sol. Estoy acá con un veledito, creo que se dice así, que me prestaron para pasear y despejar un poco la mente. No me quiero quejar más, solamente les quiero agradecer. Como verán mi cara, estoy contento porque me cansé de responder mensajes positivos, me cansé de responder mensajes llenos de amor, llenos de buena onda, llenos de apoyo. Mucho gracias por su empatía, gracias por ponerse dos minutos en mi lugar, por entender la situación. Nada, me ha llamado mucho más la atención. Yo me he encargado de responder todos los mensajes, los lindos y los feos. Y los que nos animaron a de última mandar un mensaje, le voy a dar la misma respuesta que le di a los chicos y me sorprendió luego su respuesta. Yo les pido disculpas a todos los fans y seguidores que sintieron que tal vez al decir estas palabras tan fuertes, yo los ataqué a ellos o se sintieron ofendidos y demás. Después de 45 días de esperar fue la única herramienta que encontré como para que me escuchen. Después de que todos me bloquearan y no me hablaran fue el único medio. Hablamos esto con todos, con los clubes de fans, con fans muy apasionados, porque los argentinos somos súper pasionales y le vi en esos mensajes. Y luego los chicos me pidieron disculpas, me entendieron. Y pa, loco, eso te llena el corazón, te llena el espíritu. Así que les vuelvo a agradecer públicamente a todos porque lo cortés no quita lo valiente. Así que realmente muchísimas gracias a los que se han esbroncado y me han dicho ¡Eh, vamos a agarrar lo que es que el otro! Muchachos, manejemos esa sabidá, tranquilo. Luego, tras recibir muchos mensajes que le decían que había inventado la historia de que le debían plata o que hacía todo esto para colgarse de la fama de Saramay, San dijo que todo era verdad y dio sus motivos por los cuales no buscaba fama y que si así era, podría haber hecho estas acusaciones antes. Esto viene con posgata mientras me acompañan que me voy a ir a comprar ahí, a esa panadería, me voy a ir a comprar unas cositas ricas para comer. No me quiero olvidar de todos los que desde un primer momento se dieron cuenta que no podía ser tan boludo yo de venir acá con una mentira, achamullarlos, de querer enfrentarme contra un loco que tiene casi un millón de seguidores y yo con 3K de gente que me seguía, o sea, era muy loco, chicos, salí con esa mentira. Y para los que dicen que estoy buscando fama, piensen que yo podría haber salido con esto el 26 de junio. Cuando estábamos en pleno, en plena gira, en pleno auge de que todos los portales de internet estaban hablando de nosotros, mi Instagram prendido fuego, el 70% de la gente veía mis historias. Para finalizar, el cantante dio una reflexión acerca de lo material y recalcó que estas cosas nunca te hagan perder un amigo. Miles de bendiciones, miles de cosas ricas, miles de cosas suaves. Disfruten, loco. Vamos arriba. Disfruten y cuiden a los amigos. Vos estás, loco. Cuídenlos. No nos llevamos guita, no nos llevamos nada. De acá, al final del día, cuando nos vamos nos llevamos momentos, recuerdos. Recuerdos y está bueno pensar que el día de mañana cuando vengan a tu entierro dirán Che, loco. Qué cagada, grudo. Mirá como se nos fue. Este era re piola. Este era re copado. Este era una masa. Vamos por ahí. Capaz no podemos dejar una huella en todo el mundo. Pero podemos dejar una huellita en la persona que tenemos al lado, loco. Nuestro amigo, nuestro hermano. Así que nada, de nuevo, post. Ahora sí, me voy en serio, me voy a comer algo rico. Y nada, en serio los quiero mucho, mucho, mucho. Por otro lado, en sus historias de Instagram, Saramay subió una historia con un mensaje positivo sobre su rivalidad con Elegante que dice Gracias a nosotros dos, tenemos al país en ojos de todos en este momento, más allá de dicha rivalidad. Los quiero, buen día para todos. ¿Qué opinan? ¿Habrá tregua? No olvides suscribirte para apoyar el canal. Saludos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!